Mundo Podcast. Nuevos formatos de contenidos en Radio Cultura de lunes a viernes de 20.30 a 21. Florencia Núñez, Fernando Smith, Carlos Tapia, Soledad Machado y Martín Pérez. Mundo Podcast. Mundo Podcast. Al principio de todo, Adán y Eva no necesitaban cubrir su desnudez porque eran inocentes y no sentían vergüenza. La vestimenta es consecuencia del pecado, por eso a medida que crecemos vamos llenando más el ropero y por eso cada vez hay más jobings. Cuando tuvieron la necesidad de cubrir el pecado, Adán y Eva se hicieron los primeros delantales con hojas de higuera, pero como era de suponer, no pasaron el control de calidad. A Dios no le gustó nada y como pensó que andaban necesitando un fashion emergency, les hizo túnicas de pieles y se las dio aclarándoles que eran mercadería sin cambio ni devolución. Después de un tiempo, el Señor se aburrió de verlos con pieles y creó a los ecologistas, pero para entonces ya tenía impuesta la marca Cristian Dios. Si los primeros costureros fueron Adán y Eva, el primer oficio del mundo no fue el que dicen las malas lenguas, sino la costura. Puede tratarse de un error de imprenta histórico cuando quisieron escribir el oficio de coser y le erraron una letra. Se cree que la primera prenda de ropa se creó hace 500.000 años. Aparecieron las agujas simples hechas de huesos animales hace 30.000 años y se registra que el hombre empezó a usar zapatos hace 40.000 años. Una curiosidad es que hasta el siglo XIX no hubo un zapato especial para cada pie, no se distinguía el derecho del izquierdo, eran los dos iguales. Por eso hubo que esperar hasta el siglo XX para que surgieran Pelé y Maradona. Hoy en día se usa ropa especial para hacer deporte, pero los antiguos griegos preferían hacer ejercicio sin vestimenta. Es más, la palabra gimnasio proviene del griego gimnos que significa desnudo. Así que iban al club sin bolso y no tenían donde guardar el carné. Los hombres no usaron ropa interior hasta el siglo XVII. Las mujeres por su parte no lo hicieron hasta el siglo XVIII cuando los hombres empezaron a cambiarse la suya. En tiempos medievales, el estatus social y la profesión de una persona eran juzgados por el color de sus vestimentas. La nobleza usaba rojo, los campesinos vestían de marrón y gris y los mercaderes, banqueros y la alta burguesía usaban verde. Así que si alguien vestía de verde, pertenecía a una clase social económicamente próspera o era daltónico. Napoleón Bonaparte fue quien introdujo a la industria de la moda los botones en las mangas de los sacos. Parece que los soldados de las filas napoleónicas tenían la mala costumbre de limpiarse los mocos en la manga de la casaca. Por ello, el general republicano decidió añadir este pequeño detalle para evitar este desagradable hábito. Así que además de instalar los botones en la manga, creó la costumbre de tragarse los mocos. Otro dato curioso que tiene que ver con la vestimenta de Napoleón es que luchaba con camisa roja para que en caso de ser alcanzado por una bala, sus soldados no percibieran su sangre y siguieran combatiendo. Por la misma razón, decía alguien, hoy hay mandatarios que usan los pantalones marrones. Música El problema radicaba en que no todos los marinos sabían nadar y en muchas ocasiones, por un motivo u otro, podían acabar cayendo al agua. Uno de los trucos para ser salvado por los compañeros era que te agarraran por el cabello, por lo cual debían dejarse crecer la melena. Este acto originó la famosa expresión salvarse por los pelos. Para expresar la imposibilidad de conseguir un fin concreto, se utiliza el dicho no hay tutía. La frase proviene de un error de pronunciación en que se ha confundido la atutía de la expresión original con la hermana de los padres, la tía Olga. La atutía era el hollín de óxido de zinc con el que se elaboraban ungüentos medicinales usados para diversas dolencias. Originalmente, la expresión no hay atutía significaba que no había remedio para curar una enfermedad. ¿Quién no se aburrió como una ostra alguna vez? El asunto es que las ostras no se aburren, o al menos no existe estudio científico alguno que así lo confirme. Esta famosa expresión, que hace referencia al momento de máximo tedio que puede tener alguien, en realidad no habla del hastío de un molusco, sino de un castigo que se imponía en tiempos de la antigua Grecia, que era conocido como ostracismo y que consistía en ser desterrado de una población por un periodo concreto de tiempo. El término procede del griego ostracón, que era un tipo de concha de cerámica donde se escribía el nombre de la persona que debía ser desterrada. Se supone que era común que el ostracista acabara aburriéndose debido a la soledad a la que estaba obligado a vivir. Con el tiempo, el término referido a ese castigo acabó en el apócope ostra. Tuvimos que tomar muchas decisiones para llegar a donde estamos. Esta mañana decidimos hacerle caso al despertador y levantarnos. Decidimos mirarnos al espejo, decidimos bañarnos, decidimos qué ropa ponernos, decidimos desayunar, ir a trabajar o ir a estudiar, decidimos llegar en hora, decidimos, decidimos y después de muchas decisiones, aquí estamos. Somos el producto de nuestras decisiones y las pequeñas decisiones que tomamos cada día nos cambian la vida. Dulce o salado, azúcar o edulcorante, ketchup o mayonesa, con gas o sin gas, ventana o pasillo, taxi o Uber, slip o boxer. Aunque somos muy decididos y las decisiones determinan nuestro destino, solo el 15% de las decisiones que tomamos son realmente conscientes. El 85% de las decisiones que se toman son inconscientes. Hoy hay aplicaciones para celulares que ayudan a la gente dubitativa a tomar decisiones. ¿Para qué no hay aplicaciones? Todas muy útiles. El problema es que quien realmente las necesita no se decide cuál instalar. Hay dos tipos de decisiones, las racionales y las emotivas. Las primeras se toman con el cerebro, mientras que la segunda se toman con el corazón. Las pequeñas decisiones tienen un gran impacto. Cada pequeña decisión que tomamos tiene consecuencias. Toda decisión tiene su beneficio, tiene su costo. Es lo que propone la teoría del caos de la toma de decisiones o el efecto mariposa que sostiene que un aleteo de una mariposa en California puede generar un tornado en Japón. Todo tiene que ver con todo. Por ejemplo, las vacas producen dióxido de carbono causante del efecto invernadero que produce que suba la temperatura del planeta, haciendo derretir los glaciares y amenazando a la fauna. Por eso, así como una mariposa californiana genera un tornado en Japón, la flatulencia de una vaca en Cerro Chato te mata a un oso polar en Groenlandia. Según el Antiguo Testamento, Salomón, hijo de David, fue el tercer y último rey de Israel. Construyó el Templo de Jerusalén y fue célebre por su sabiduría, riqueza y poder. Según la Biblia, se le considera el hombre más sabio que ha existido en la tierra. Esto porque un día Dios se le apareció en un sueño y le ofreció darle lo que quisiera. Era el mismísimo Dios, el creador de todo, así que podía pedir cualquier cosa, el sable de luz de Star Wars, el último iPhone, la Playstation 5, pero Salomón le pidió sabiduría y conocimiento para juzgar con justicia. Dios dijo, me salió barato y se la concedió. Gracias a su sabiduría, Salomón llegó a hacerse muy famoso. Hay una anécdota que seguramente conocen. En una ocasión, dos mujeres fueron a verlo, dos mujeres hebreas que decían ser la madre de un bebé. ¿Qué hizo Salomón? Pidió una espada y cuando se la trajeron, dijo, corten al niño y que cada una se lleve la mitad. La primera estuvo de acuerdo, pero la segunda enseguida suplicó que se lo dieran a la otra mujer. Entonces, Salomón supo que la segunda mujer era la auténtica madre. De ahí surge la decisión salomónica. Esto fue hace 3.000 años. Hoy alcanzaría con una prueba de ADN. En 1838, durante los combates contra la flota francesa que sitiaba el fuerte de San Juan Ulloa, el general Antonio López de Santa Ana derrotó a una columna invasora, pero una bala de cañón lo hirió y su pierna debió ser amputada sin anestesia por debajo de la rodilla. La victoria le salió cara, por más que haya costado apenas media gamba. Años después, Santa Ana ordenó la exhumación y traslado de su pierna izquierda a la ciudad de México, donde tuvo un funeral de estado con honores. Asistió a su propio funeral, el primer servicio fúnebre en cuotas del que hay registro. La manida frase masculina, pensar que nacimos juntos y te moriste primero, se la dijo a otro miembro. El 27 de septiembre de 1842, se realizó una misa con Requiem. Posteriormente, obispos, embajadores y generales presenciaron el desfile militar que acompañó la pierna de quien se hacía llamar el Napoleón de América y a quien sus opositores con el humor negro que los caracterizaba llamaban el 15úñas. La ambición y egocentrismo de este hombre le llevaron a hacer una larga carrera política en la que participó en partidos de todo tipo, menos en los de fútbol, evidentemente. Antonio López de Santa Ana fue presidente de México en seis ocasiones. Acompañó tanto a monárquicos como a republicanos, a federales como a unitarios, a liberales y a conservadores. Que le faltara una pierna no impidió que en la cancha política pateara tanto con la derecha como con la izquierda. Durante la rebelión contra Santa Ana en 1844, la pierna fue sacada de su sepulcro y arrastrada por las calles de la Ciudad de México. Otro funeral muy singular fue el de la mascota del autor de la Eneida, el poeta latino Virgilio, que en el siglo I a.C. en la colina de Esquilino en Roma, enterró a una mosca. Cuando falleció la mosca, Virgilio organizó unos fastuosos funerales en su honor. Contrató a una orquesta de 50 músicos para que tocara y a un grupo de lloronas para que simularan desconsuelo ante la muerte del insecto. Compuso algún poema para la ocasión y la mosca fue sepultada en un enorme sepulcro que costó 800.000 sestercios, que equivaldrían a unos 120.000 euros. Tremendo velorio al que asistió, ni más ni menos que Cayo Mecenas, un noble romano que era un importante impulsor de las artes descubriendo y protegiendo a jóvenes talentos, especialmente de la poesía, de quien proviene el término Mecenas. Imagínate el asombro de los concurrentes cuando Cayo Cayo. Una mosca no vive más de 25 días. Es increíble el cariño que le llegó a tomar Virgilio en tan poquito tiempo. El motivo del funeral no fue una excentricidad. ¿Qué pasa? El gobierno iba a decretar una ley por la que se podrían expropiar las tierras de los latifundistas para ser entregadas a los soldados romanos retirados, algo que afectaba a Virgilio. Pero existía una excepción a esta ley y era que no podrían ser confiscadas aquellas tierras que tuvieran tumbas, por lo que Virgilio consiguió mantener sus posesiones gracias al mausoleo que le construyó a la mosca. En boca cerrada no entran moscas y en mosca enterrada no entra nadie. No entran moscas y en mosca enterrada no entra nadie. Y que noоронiera quedarse en pie. ixonar. Abrirse al mar. Querer. Junivos dello quê. Mengancer en la luz. Cuidar en la flor. Nutrir la piel. sumar por dos la vida, hacerse al mar, dejarse ver, amar. Juntar las soledades y encender, la llama que hay detrás de la canción, dejarse consumir por el dolor y arder, asirse a las verdades y entoner, el tiempo que nos marca el corazón, creer con la ilusión de la primera vez. Volcar la luz, regar la flor, sentir la piel. Mirar por dos, arriba. En ese fin, eres el mar, volver. Juntar las soledades y encender, la llama que hay detrás de la canción, dejarse consumir por el dolor y arder, asirse a las verdades y entender, el tiempo que nos marca el corazón, creer con la ilusión de la primera vez. Esa era, esa era. Mundo Podcast, de lunes a viernes en Radio Cultura, de 20.30 a 21. Mundo Podcast. 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 Mundo Podcast.